vamos a comenzar el programa con la frase acostumbrada y dice así evitar no siempre es cobardía a veces es prudencia y otras veces inteligencia y eso es algo a lo que quiero apelar el día de hoy porque las cosas pudieran complicarse mañana van a tener el tercer día sin IVA y yo quiero llamar un poquito a la prudencia de los ciudadanos a no estar en esos tumultos de gente porque cada vez que ha habido un día sin IVA y la gente ha podido salir y comprar pues ha habido mucha gente contagiada entonces es importante lo de la prudencia es importante salir si es necesario pero sobre todo cuidarse ese tapabocas usted no puede salir de su casa sin ese tapabocas y si y sin ese antibacterial que se necesita para desinfectar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!